La Comisión Local de Fútbol del Distrito de Barranca Bermeja ha tomado la firme decisión de cerrar fronteras para el partido que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo entre el Alianza Petrolera y el Atlético Bucaramanga. Esta decisión ha sido fundamentada en el principio de la precaución que establece que cada vez que la vida de las personas está en peligro hay que tomar acciones de prevención. Lamentablemente, el comportamiento de la hinchada del equipo visitante no ha sido la mejor en los últimos escenarios deportivos en donde ha estado. Este es el gobierno de las obras y vamos a seguir implementando medidas de prevención para que la ciudadanía pueda disfrutar este tipo de espectáculos en paz.